Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Consultas y dudas llegan a través de nuestro portal Primera Consulta Web Gratuita de nuestra página web grupoaristeo.com La pregunta de hoy es la siguiente Hola, me encuentro en España en una situación de estancia por estudios. He sabido a través de los vídeos que han publicado que es como estudiante se puede trabajar a media jornada con remuneración como actividad extracurricular y he aquí mi duda. ¿Podría trabajar a media jornada en labores que no tengan relación con mis estudios? Por ejemplo, la hostelería. Muchas gracias. Mi querido Aristiano, efectivamente tu pregunta es acertada y sí puedes trabajar como práctica extracurricular en cualquier ocupación cuando una empresa te haga una oferta de empleo. Es muy importante que tengas en cuenta que esta autorización la solicita la empresa ante la delegación de gobierno donde radiques en la comunidad autónoma correspondiente. Esto es muy importante porque si esa autorización no se solicita a la hora de hacer tu prórroga de estancia por estudios se puede ver afectada al no existir esa autorización. Recuerda, si este vídeo te ha resultado interesante su contenido compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube síguenos en las redes sociales y recuerda, somos el Grupo Aristeo y lo hacemos mejor. ¡Gracias!